Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Miguel Ángel, ¿qué nos puedes contar un poquito? Pues nada, queridos amigos, amigas del grupo Diferente Versión, seguidores que tenemos. Bienvenidos, nuevamente nos encontramos en otro lugar misterioso de la comarca de Zaragoza, aquí en la comarca de Calatayú, que se llama Villanueva de Jalón. Aquí estemos con los dos compañeros, el José y el segundo José, que digo yo. Pues bueno, vamos a contar, pues eso, que vamos a hacer aquí una pequeña investigación de las que llevamos este año ya haciendo, ya con este tercer viaje ya que hacemos. Vamos a intentar, pues intentar a ver si podemos sacar alguna grabación aquí en esta casa de aquí atrás, que es de la señora Consuelo, la casa. Y entonces en esta casa, ya hemos, otros años anteriores hemos llegado a tener varias psicofonías que nos ha contestado. La última que nos contestó, precisamente en esta casa que tenemos aquí detrás, una voz con muy mal carácter nos dijo fuera. Nos dijo fuera y... Claro, eso no lo oímos ahí, lo oímos después cuando lo analicemos en el ordenador. Que había una voz que nos decía fuera. El caso es que estuvimos haciendo igual, no sé si fueron 20 preguntas y no nos pudieron contestar a ninguna. Luego hay una casa que está al lado de la señora Consuelo, que es la que sigue entre de abajo y hace dos años nos pusimos en la puerta, en el marco de la puerta, a intentar ahí sacar alguna grabación si podía ser interesante. Y ahí lo que nos comentó una voz de una chica, además joven, no era mayor, era... Yo por la voz que escuché en la grabación, de unos 30 y algo, y nos dijo no, no quiero. Simplemente nos dijo no, no quiero. O sea que no quería hablar, no sé. Sí, la verdad que realmente este pueblo fantasma, de este valle, así lo llamo hoy, aquí hemos conseguido unas psicofonías impresionantes como de te tengo, no quiero, fuera... Y muchas más que tenemos en la página, lo podéis ver. La verdad que últimamente, bueno, llevamos unos años que esas pequeñas psicofonías que vamos sacando son muy importantes para nosotros. Ya lo creo, ya lo creo. Porque este es nuestro trabajo, es investigación, comunicarnos con personas que realmente ya no están en nuestro plano. Y que se han quedado aquí, no han querido marchar a otro sitio, se encontraban bien en sus casas, pensemos que supuestamente, pues, la muerte no cambia a la persona cuando fallece. Yo sé que recuerdo en este pueblo una de las psicofonías que tenemos en un pequeño vídeo, que fue la de que tengo, que siempre, después de tantos años, sigo pensando qué quiso decir con ellos. Que puede ser que nos tenía, que podía hacer con lo que sea con nosotros. Sí, puede ser que se pueda pegar a alguien negativo contigo y pasarlo bastante mal. Por eso, sí que quiero decir que si inician estos trabajos y demás, que tengan mucha responsabilidad, porque esto no es un juego, y los aseguro de verdad, hay rachas muy malas. Sí, han pasado cosas muy malas. Sabemos que nos imponemos las cosas que no pueden ser tan buenas. Sí, porque estamos llamando algo que no vemos. Exactamente. Pero ese algo nos está viendo a nosotros. Yo realmente recuerdo de hace dos años la psicofonía esta que tuvimos, de esta voz tan cariñosa como a la pregunta que hice, que si querías hablar conmigo, y me contestó con una voz muy triste, no quiero, lo podéis ver perfectamente. Y ya veis que nosotros aquí venimos tres hombres. Esta vez nos contestó una mujer. Imaginaros, ¿no? En un pueblo abandonado. Aquí, vamos, justo ahí, no hay ni pájaros, me parece, en estos momentos. Esta era lo que era la plaza mayor del pueblo. Aquí es donde se hacían los festejos en los años 50, que cuando más o menos, creo que la última familia de este pueblo salió en el año 68. ¿Cuántos años? Llevamos de 50 años. Sí, sí, pero la última familia que se marchó de este pueblo fue en el año 68, la única familia que quedaba. Y desde entonces ya este pueblo se ha ido cayendo todo al suelo. El 99% de las casas están abandonadas. La única casa que está bien es donde vamos a investigar ahora, que la tenemos detrás nuestra. Y aquí, que tenemos detrás, delante, detrás suya, está también la iglesia, o sea... El colegio. Del colegio, que a una profesora que se llamaba Patrocinio, según nos hemos enterado. Yo sí que, a ver, aquí realmente, venir otra vez a Villanueva del Jalón es un placer, ¿no?, para todos nosotros. Es una pena que, bueno, que estos trabajos realmente, sabes que son personas que se quedan en otro plano, que no han querido cambiar. No, pero que se encuentran a gusto igual. Y bueno, nosotros siempre intentamos comunicarnos con ellos. Sí, intentándoles, pues, ayudar, si podemos. Podemos y siempre decimos que si quieres algún tipo de ayuda o algo, pues decirlo sin más, y nosotros lo intentaríamos. Y así son todos nuestros trabajos, ¿eh? Exactamente. Como Agramonte, como hace poquito que estuvimos en la granja de Armudébar. Sí, ahí es aterrador. Sí, ahí sí. Este pueblo aquí, la verdad que se pone los pelos de Garfío cuando ya oscurece. Ahora está oscureciendo ya y, pues, sí. Y bueno, son las sensaciones que tenemos, ¿no? Sí. Tantos años, tantas psicofonías, tanto trabajo. Y la verdad que los años pasan y aquí estamos. Y si podemos, seguiremos. El quinto, sexto año que venimos aquí ya. Seis años llevamos viniendo aquí. Puntuales. Seis años viniendo todos los años. Eso es amor a nuestro trabajo, a nuestra investigación. Y es que nos gusta, para nosotros es una cosa que nos ha gustado de siempre. Lo que hablamos siempre, ¿no? Sí. Sin agarrar, nada a cambio, nada de ningún tipo. Si no tenemos un pequeño presupuesto y nos apetece gastarlo, pues, en este sitio. Sí, pues nada. Bueno, vamos a empezar, pues. Vamos a empezar ya con lo que es el recorrido. Vamos a poner ya la cámara térmica. La cámara térmica, la pondremos ahora. José también pondrá ya el aparato electromagnético. Vamos a ir haciendo un recorrido. Vamos a ir haciendo un recorrido y vamos a hacer un recorrido por todo el mundo. ¿Qué oscuridad lleva ya esto? Lleva mucha oscuridad, ¿eh? ¿Oyes? Que hay mucha oscuridad. No, poniendo las luces ya, no hay problema. Venga. Vamos para allí. Ya empieza a tocar ya, man. Madre mía. Empieza a tocar. Ya, ya, ya. Cuidado la luz, la luz. La luz, que va mucha luz y no... José, ponte la luz poca arriba. El aparato... Poca arriba, José. Vale, ponte la. Porque si no, grabará un poco más. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, vamos a ver lo que hay por aquí. Tiramos. Sí, sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a mirar un poquito dónde el colegio. Mira. Mira, mira, mira. ¿A ver ahí? Pues bueno. No se llega a ver, ¿eh? No. Hay una zona roja ahí, ¿eh? Pero no llega a ver, ¿eh? Vamos. Que no llega a ver, ¿eh? Vamos allá. Que no se ve. ¿Y por las luces? No, no se ve. A ver. Prácticamente no se ve. Bueno, sigue pues. No, no se ve. Pero fuerte, ¿eh? Mira, mira, mira. Mira, mira. Aquí dentro. Aquí, aquí donde puede haber algo. Aquí, en la escalera. Sí. ¿No ves ahí como la cara? ¿Cómo va? Mira, mira, mira. Mira enfrente. ¿Ves ahí? Ahí. Aquí enfrente. Como la cara. Pero, ¿has visto? Mira cómo está pitando el sensor electromagnético. Sí, sí. Sí, ahí lo tienes. Tienes totalmente... Lo tienes a tope. Lo tienes a tope, el sensor. Sí, claro. Tienes cuidado, pues está normal. A ver si se puede entrar hasta aquí. No. Más aquí dentro ya. ¿Vale? 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 Mira, José, tú, por lo antes. Mira. Están en unas condiciones muy malas. Todo el terreno. Mira, mira, mira cómo suena, Miguel. Mira, mira, mira ahí. Mira cómo suena, mira. Claro, pero fíjate cómo está el sensor, ¿eh? Hasta el máximo, tío, además. Está cargado de energía, ¿eh? Sí, sí, está el sensor a tope. Mira, mira cómo le empieza a joder. Sí. A ver, así. Es que no para, es que no para. Mira, mira, ya ha vuelto a saltar. Ya ha vuelto a saltar. Desde antes, mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Fíjate. No lo acerques mucho para que no sea lo que te quisiera, ¿no? Sí. Ahí lo tienes, ahí lo tienes, ahí lo tienes. Vamos, para allá. Várelo bien, porque es que está muy hundido, pero es como si estaría la casa entera aún, ¿eh? Para ellos es igual que estaría entera. Allá tenemos la iglesia al fondo. A ver, aquí. Ahora. A ver, ahí. En esa puerta, ahí. No, 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 no. Marca allí. A ver, esposo. Toma la trámica. ¿No ves ahí? ¿Más allá? A ver, ostras. Mira, 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 esa zona roja. Esa zona roja que se ve a la izquierda. Esta, ahí en frente me ha marcado. No hay como algo en el suelo, ¿no? Como que calienta algo en el suelo. Mira, mira, es que, mira. Sí, ya lo veo, ya lo veo. Que se ve claramente. Es que es una pasada. Es tremendo, tú. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira cómo le quitas aquí. Mira. Es que está completamente cargado de energía, tú. Está completamente cargado de energía. Vamos para allá. A eso ahí. Está cargado de energía, tú. Toda la zona. Aquí. Hay una puerta ahí, ¿no? Sí, fíjate, hay una puerta ahí. Sí. De momento no he visto la figura, no se ve una figura aún. De momento no. Pero bueno, vamos a ver ahora. A ver, mira, mira, mira. Ahí, ahí, ahí está. Ahí está, ahí está. Míralo. Mira, 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 ahí está. Esa es la. Esa es la. Esa es la. Mira, 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 lo veo. Mira, mira, lo veo. Mira, mira, es que no se ve. No se ve. Sí, ahora. Ahora, ahora, ahora. Joder. Se va, se va. Ahora, ahora, ahora. Ahora lo veo. Ahora, ahora, ahora lo estoy grabando. Sí, 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 sí. ¿Está grabando de ahí? Sí, sí, sí. Mira, mira, ahí lo tienes. Acercala más. ¿Veis ese punto azul? Sí. ¿Lo veis? Mira cómo pita el. Sí, sí, sí. Es que además se está pitando el sensor a tope. Quiere decir que no está engañando la cámara. Porque el sensor está sonando. Vale. Vamos para allá, pues. Sí, sí, sí. Uf, lo que hay aquí. Madre mía. Lo que hay aquí es una pasada, ¿eh? Ten cuidado porque esto... Mira, mira, mira cómo pita. Sí, ha acertado otra vez. Mira, Miguel, a ver si te puedes acertar. A ver. A ver bien la cámara térmica. Que se vea. A ver. Es complicado, es complicado. Acercala más. Acercala más. Ahí, ahí, mira. Necesitas más. Ahí está. Ahí lo tiene. Sí, 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 ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Se está moviendo, se está moviendo. ¿Qué está ahí? Mira, mira, se está moviendo. Se ha ido, se ha ido. Ahora vuelve, ahora vuelve. Está ahí. Está moviendo. Quita la luz tuya, José. Quita la luz tuya, que se verá mejor. Sí, quítala. Míralo, 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 míralo. Quítalo. Ahí lo tenéis. ¿Lo ves cómo lo está grabando la figura? Mira, mira cómo se mueve. Ahí ya se ha grabado la izquierda. Vuelve a entrar, vuelve a salir. Es que no engaña tú, no engaña, no engaña. Mira la figura. Míralo, míralo. A ver lo que hace. A ver lo que hace. A ver lo que hace el amigo o la amiga. Haremos más, a ver. Es que es lo que pasa que se viste. Ahí. Ahora. Casi lo tienes que tener encima para verlo. Si no... Ahí se queda ahí. ¿Has visto? Ahí fijo, eh. Míralo, míralo. Observar lo que hay aquí. Bueno, es una pasada, vamos. Mira, bueno, porque es que tenemos mucha tela por cortar. Buah, y hay cantidad de sitios que hay por ahí atrás aún. Madre mía. Eh, ¿se ha visto, eh? Sí. Pasada. Venga allá, José. ¿Se ha quedado sin luz o qué? Sin luz, tío. Se ha quedado sin energía. Se va, ¿eh? Sí, ahora, ahora. Se ha quedado sin energía, más. Tengo un poquito más ahí. Sí, sí, a la iglesia. ¿O qué? A ver, a ver. Mira. No queda aquí la nieve. Buah, vamos aquí, José. ¿Se grabas bien? Sí. Catorce minutos. Vale. A ver, aquí. Mira, a ver. Mira, a ver. No, de momento ahí no veo que... Sí, mira. No lo ves ahí en frente. Mira, mira, mira. Pero la figura aún no se ha generado. Mira, aún no se ha generado, pero a ver la tienes. Sí. Mira, ¿qué es eso? Mira, ¿qué es eso? Es que, pensemos una cosa. Puede ser una entidad que no sea humana incluso, ¿eh? ¿Te has pensado que puede ser uno humano? Mira, ¿es eso el otro maléntico también? Puede ser, puede ser... Tienes cuidado, que está encima todo el techo, ¿eh? Te voy a caer encima todo y... Aquí hace falta casi entrar con casco. Sí, sí, sí. Con un casco de obra, ¿eh? Porque esto está muy peligroso. ¡Qué pasada! Aquí casi, José, hay que entrar con un casco de obra. Vamos, nos dirigimos hacia la iglesia. Ahí ya tienes la iglesia enfrente. Ahora falta que nos salte los sensores. Guay, ya sería otra cosa ya. Bueno, están en una casa. Los sensores están en una casa metida. Es que en esta iglesia hay mucho más tema de lo que parece. Quítate la luz, quítate la luz, que se vea bien. Míralo. Estoy casi por encima, si no me lo ves. Observad. Ahí lo tienes. Ahí lo tenemos. Vamos hacia arriba. Cuidado. Necesitamos más de terreno, ¿eh? Estamos en la entrada de la puerta. Estamos en la entrada de la puerta. ¿Vamos a la iglesia ahora? Mira, mira. Ahora mismo has tocado. Mira, mira, mira. ¿Cómo te toca? ¿Cómo te toca? O sea, este. Muévete para rotar, ¿sabes aquí? Ahí, ¿vale? A ver. En la capilla. En la capilla, tú. Sí, sí, sí. ¿Ves ahí moviendo con eso? Sí. No, ahí en frente. Ahí. Mira, mira. A ver, abajo. Mira, mira. Ahí. ¿No lo ves? Sí. Ahí, ahí. Ahí se ha movido. Míralo. Es que se mueven continuamente. No se quedan fijos en un sitio. ¿Te das cuenta de eso? Eso no son estatuas, José. Ha estado, ya está. Que digo que no son estatuas. Se mueven continuamente. Como tú te mueves, se mueven ellos también. Ah, la torre. Bueno. Mira, que se va todo fue esto. Míralo, míralo. Mira, mira, mira. Míralo. Mira. A ver. Míralo, se están moviendo. Es un hueco pequeño, tú. Abajo, abajo. Es pequeñito. Mira, mira, mira. ¿Lo ves? A ver. Es que es muy... O se va a... A ver. Si no le mete la cámara encima, no lo... Mueve. Claro, que se está moviendo continuamente. Se ha movido, se ha ido para otro lado. Sí, sí. Se está moviendo. Mira, mira. A ver, se ve. Apunta a la cámara. A la derecha o a la izquierda. Sí. ¿No lo ves ahí? Sí, sí, se está moviendo continuamente. Mueve tú. Ese bar. Esa energía, esa zona azul. Míralo otra vez. Sí, sí. Es una pasada. Vamos, vamos. A ver aquí. Vamos para ir para la casa, que estamos lejos. Sí, vamos para la casa. Llegamos ya casi 20 minutos. Ya, a ver aquí. Aquí es donde estuvimos el año pasado investigando. No, no. ¿No te acuerdas que pusimos aquí los... Aquí pusimos todo el año pasado. Habrá que repartir en dos villos, mía. Sí. Bueno. Sí, vamos a ver, descansamos un poco, porque esto ha sido un poco... ¿No? Bueno, vamos aquí, José. Y nos despedimos en el primer vídeo. ¿Ya? Sí. Bueno, pues nada, compañeros. Emplazamos a los del grupo a hacer la segunda parte. Pues nada, compañeros. Estoy echando la gorda. Mira. Y un montón de nervios, porque ha sido brutal lo que hemos detectado. El sensor se ha disparado continuamente. La cámara térmica... Sí. Ha habido varias veces que ahí se han visto unas zonas de energía. Sí, exactamente. Y la verdad es una pasada. Entonces vamos a cortar... Sí. ...este vídeo, porque tenemos que seguir haciendo con las PIDI-Vos también. Sí, bueno, también intentaremos con el sensor también en la casa de la Consuelo. Hay que echar las cartas y todo. Entonces, bueno, pues nada. Vamos a primera parte. Sí. Y hasta la próxima. Manu, lai. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!